...igualdades que nos dividen y cerrar las brechas que nos separan. Preservar los fundamentos de un nuevo sistema que la sociedad ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Que se significa por la plenitud democrática, la libertad en su más amplia expresión, el federalismo y la división de poderes. Y reafirmar la unidad y la soberanía nacional. Se constituyen en este acto los poderes públicos del país, recordándonos lo que somos. Una república democrática y representativa, en donde el voto de la sociedad define su rumbo. Los cimientos de este acto provienen del constitucionalismo mexicano, expresión jurídica de la voluntad popular. Nuestros principios como nación, por lo mismo, ni son negociables, ni son renunciables. Quienes aquí nos reunimos, lo hacemos como producto de la voluntad popular. Representamos así los sentimientos de la nación. No hay, en este recinto, distinciones ni jerarquías. Provenimos de una misma legitimidad y respondemos a una misma legalidad. Quedó atrás, en México, la era del poder absoluto, intolerante, avasallante. La era del país de un solo hombre. La subordinación de los poderes públicos al designio personal. Hoy, nos debatimos entre la esperanza del cambio y la preocupación que generan las diferentes versiones sobre cómo lograr. No hay popularidad que se eriga por encima de las instituciones. La convivencia de la república se deposita en la voluntad de la sociedad, en la fortaleza del interés público, en el imperio de la ley, en el actual responsable y entusiasta de la autoridad. Nadie cuestiona la imperiosa necesidad de contar con gobiernos honestos y competentes, así como con ciudadanos responsables y participativos. En la construcción de este nuevo espacio público, ha sido central el protagonismo del Partido Acción Nacional. Nuestro origen coincide con este nuevo tiempo mexicano. Nuestro origen, la pureza de la convicción democrática sobre el peso agobiante de la autoridad. La fuerza de la razón por encima de la razón de la fuerza. El hecho de nacer siendo una acción ciudadana que promueve el bien común. Nacimos siendo una alternativa democrática y firme a un poder desmesurado. Hoy, hoy sabremos oponernos con absoluta determinación a todo aquello que lastime el interés público y a la sociedad mexicana. Pero hoy, hoy somos también autoridad. Gobernamos 12 entidades y casi 500 municipios. Representamos un poder coadyuvante. Sabremos ser una fuerza política responsable y sensata. Firme y gallarda, dialogante y demandante, que propone y que acuerda. En la tercera alternancia del siglo, nos recuerda que la sociedad vota para avanzar, jamás para retroceder. Que la democracia implica saber ganar y saber perder. Que las mayorías nunca son permanentes. Debemos emprender una nueva construcción nacional sin atropellamientos ni resentimientos. Sin odios. Y antes que nada, y por encima de todo, debemos velar por la unidad de los mexicanos. Por su seguridad y por su bienestar.